Tengo otro desafío para vos mientras paren, porque yo quiero buscar las tarjetas que yo estiré todas en el cinto. ¿Dónde están las tarjetas de...? Se recaljeron todos. No, pero no son estas las que estoy buscando yo. Las otras. ¿Dónde estarán? Yo vivo comiendo palitos de la selva. Acá están, mirá. Con estos palitos soy feliz. ¿Soy para unos palitos de la selva? ¿De los morfatos todos? No, no. Se quedan. Vamos para allá. Voy a agarrar este micrófono porque no tienen pocas dudas. ¿Y dónde es el Jenga? Hace mucho no juego el Jenga. Este es muy grande. ¿Sabés dónde lo juego? Hay bares. Sí, que tienen el juego de mes, ahí toda la pelota. Ahí sí. La cuca. Y además, por cada bloque que una saca, mientras jugamos al Jenga, tengo estas tarjetas de preguntas muy extrañas, muy ocurrentes, muy incómodas. Qué divertido. Y vamos a tener que ir respondiendo las dos. Si fue casi. Ah, no te me mueras, por favor. ¿Por qué no? Clipazo ese, ¿eh? No te me vayas. Siempre tengo terror con estas sillas. Bueno, pará. Primero vamos a hacer un piedra, papel o tijera, a ver quién arranca. Dale. Soy malísima en el piedra, papel o tijera. Malísima. Espera, papel o tijera. Espera, papel o tijera. ¿Viste? Ya dije. Arranco yo. Hace mucho no juego a esto. Momento de presión. Está duro. Che, están duras, ¿eh? Chan, chan. Se caía la primera. Me cago de esa. Se le caía todo. El que se toca hay que sacarlo, me dicen acá. Y sí. Che, pero no le duro en serio esto. Con una mano sola tiene que ser, ¿no? No. Ahí está. Va. Bueno, y... Eh... Creo que como que juntaría a dos mis amigos, amigas e iríamos a comer algún tipo, muy entre comillas, no hagan esto de gente. Saquearía algún restaurant muy cheto donde es como para ir a comer y para hacer un fiestón ahí. Sushi. Claro, tipo, te caes un local de sushi y te morfás todo el sushi con tus amigos, amigas. Mango. Esa sería mi plan. Es buena. Es buena. Si vienen los aliens que me aparecen en Tik Tok, es por eso. Yo tomaría, tipo, buscaría algún piloto de avión, así que digo, che, ya fue, nuevo viaje, y agarro a todos mis amigos y nos metemos un avión y saquemos un avión y nos vamos a Cancún. Pero en Cancún también, tipo, ¿se acabaría el mundo o era solo acá? Y el mundo es el mundo. 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 Claro, claro, claro. Incluye todos los países del mundo. No es escapatoria. Claro. Tu turno. Mi turno. Ok. Muy facilito te quedo eso, eh. Sí, sí, me la aflajaste. A ver, voy a sacar una yo. ¿Estás compitiendo contra una arquitecta? Claro. ¿Contra una arquitecta? Es conceptual el juego. No sé si es muy reciente. Bueno. Si pudieras viajar hacia atrás en el tiempo para cambiar una sola cosa de tu vida, ¿cuál sería? ¿Sabes que siempre me hago la misma pregunta? Pero... Soy muy joven igual como para tener remordimientos. Sí. O sea, no siento que sea una persona que se haya mandado cagadas muy grandes en su vida como por decir, bueno che, quiero cambiar esto. Y siento que todos mis errores me llevaron a donde estoy hoy. Soy muy partidaria de la palabra nancurunaiza, que significa todo pasa por algo. Ok. Es más, me la quiero tatuar. No sé dónde, pero me la quiero tatuar. Y todo, para mí, todos los errores, todo, 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 todo lo que pasó es porque tenía que pasar y mismo, o sea, personas de mierda que pasaron por mi vida tenían que pasar para enseñarme algo. Claro. Entonces, como que siento que no cambiaría nada. Bien. Dejaría todo tal cual. Bien. Yo la verdad es que no sé si cambiaría algo. Capaz, sí. Yo cuando termino el secundario, durante mucho tiempo, de alguna manera me forcé a estudiar como carreras universitarias serias. Claro. Porque por ahí, obviamente... ¿Por cuántas pasaste? Dos. Ok. De uno me recibí incluso. Ah, ¿en serio? Sí, yo estudié Ciencias Ambientales, fallé. Ok. Terminé, tipo, la mitad. Sí. La mitad del CBC, así que... No, la mitad de la carrera. La mitad del CBC. Y después, soy técnica en prótesis dental. Wow. Recibí matriculada. Y después me puse a estudiar publicidad. ¿Me hacés los cositos de colores? Los brackets. Sí. ¿Sabés cómo...? Cuando yo estudiaba, los colores de los brackets los hacíamos con tiza de color. No, mirá. O sea, porque ese polvizo era como... Yo, algo muy gracioso, yo toda mi vida, tipo desde que tenía 5 años, a mí me gustó, me gustaba ir al dentista. Y toda la vida dije que yo quería ser dentista. Desde... ¿Y qué pasó? Voy sacando mientras. Toda la primaria dije, voy a ser dentista, voy a ser dentista. Y ya mis papás estaban haciendo la idea, dentista, dentista, dentista. Eh... Bueno. Empiezo la secundaria, primero de secundaria me llevo a biología. Bueno. Segundo de secundaria me llevo a biología. Tercero de secundaria me llevo a biología. Bueno, dentista no. Dentista no. No. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? No. Biología imposible. Me llevé biología toda la secundaria. Todos los años que tuve biología me la llevo. No, pero ¿te costó aprender la célula procariata o cariata? Sí. Biología e historia. A mí donde me tenés que sentar y ponerme a leer y aprender, no, no, no. Claro. Ahora cálculo y todo eso es lo que yo. Claro. Yo soy más técnica. No, lo mío siempre fue muy al revés. Historia me la llevé toda la vida. Claro. Pero toda la vida. A mí lengua me iba trepitosamente bien. Bueno, pero lengua me iba bien. Leer me gusta. Claro. Pero no. Es raro mi cabeza. Yo leo mucho. Yo leo mucho. Mi hobby de verano es leer. Leer. Leer y leer. ¿Qué tipo de cosas te gusta leer? Bueno, Harry Potter soy fan. Ah, claro. Perdón. Te voy a dejar de Harry Potter. Pero si no soy muy romántica. Las fanfics de Larry. ¿Sabes qué? No me gustan los fanfics. ¿No? No. Ah, espera. Pero soy muy romanticona. Me gusta mucho lo romántico. Ok. Me gusta mucho mucho lo romántico. Me gusta mucho mucho lo romántico. A ver que sale. Ya vamos bien, ¿eh? ¿Qué hay en tu historial web que te avergonzaría si alguien lo viera? Ay, yo no sé, amigo. Ay, no sé. No sé. Yo creo que... Alguna burrada. Nada que me dé vergüenza, tipo, alguna cosa cochina. No más alguna burrada. Sí. Tipo, ¿cómo se escribe? Claro, sí, sí. Alguna palabra bubleada que no sé escribir o alguna cosa así. Claro, sí, sí. Mándale, mándale. Ay. ¿El que toca lo tengo que sacar? No. 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 Estamos jugando al piano. Es ese, ¿eh? Uh, no. Pero mirá, me la re complicaste, hermana. Esa. Bueno, a ver, mientras voy a sacar yo. Si pudieras tener sexo con cualquier celebridad. ¿Viste? Yo te dije que se ponía medio picante. ¿Quién sería y cómo crees que sería? Bueno, imagino que crees que sería bueno. Si no, no, no elegirías a esa persona. Ay. Yo un Harry Styles, el hijo. Es que no, ¿sabes qué? Harry, tipo, me parece una persona súper hermosa, pero tengo como más como… Ternura. Ternura, amor hermano, ¿entendés? Como primo mayor. Claro. No, tipo, sex symbol. Ok, entiendo. Qué buena pregunta. ¿Sabes qué jamás me lo pregunté? ¿Sabes qué? Creo que sería más una chica que un chico. Ok. Algún Madison Beer o algo así. ¿Quién? Madison Beer, ¿no? No sé, no lo conozco. Dale. ¿Quién, boludo? Referencia, tirame de referencia. ¿De dónde no se la veo? Es, tipo, el cantante, medio modelo, que es modelo de Victoria's Secret. Ay, no, no. Súper, súper. Bueno, es una… Olivia Wilde, diría yo. Muy hegemónica, muy hegemónica. Claro. Con ella, sí. Pero, hombre… Vamos a darle una cerveza. Capaz… Mirá, no soy fan, pero sí es como… Ross Lynch. Ok. Ok. Ross Lynch o Tom Holland. Ah, sí, empezaba a tirar. Ah, claro. Empezaba a tirar. Sí, sí, sí. Re. Tom Holland me da mucha ternura. Sí, pero… No sé si lo veo como… Bueno, Tom Holland me da las dos. Tipo, ternura y… Es un marido, digamos. Claro. Para casarse, cumple todos los roles. Tipo, le veo el papel de padre. Yo te tengo que preguntar a ti. Sí. Ah, sacó una de las mías. Vamos bien, eh. Esto está corriendo mucho peligro ya. ¿A quién se le ocurrieron estas preguntas? No sé. ¿Qué te gustaría aprender inmediatamente ahora mismo si tuvieras la oportunidad? A tocar la batería. Me gustaría. Mira. Sí. ¿Y nunca intentaste? O sea, sí, pero no. Nunca fui a clases, ponele. Claro. Pero sí tengo una amiga que tiene una batería y alguna que otra vez muy bien. Jugo mucho con la batería de Guitar Hero. Ah, ok. Y con eso estaba… Ten, ten. Ya cumplo mi rol de baterista. Ok, ok. Es válido. Es válido. Guitar Hero… Lo habíamos jugado acá en vivo, hemos tocado unas cumbias y salió muy bien. Bueno, está bien. Está bien. Bueno, tengo que sacar yo, ¿no? Sí, me tenés que ganar, eh. Se tiene que empezar a poner… Picanchi. Yo siento que esto lo voy a perder, eh. Yo ya lo puedo decir. Para mí… La vida nos puede sorprender. A ver, voy a sacar una. Mientras vos respondés yo, Balúo. ¿Qué opinás de robar novios entre amigos? ¿Qué es esa pregunta? ¿Qué es esa pregunta? ¿No? Totalmente nefasto. Totalmente nefasto. ¿Cuál iba a ser mi respuesta? No sé. ¿Te pasó alguna vez? No. Ah, ok. Ah. Que me roben o robar. Que me roben… Ah, no. Que me roben… Que me roben, no. Así como robar, robar… No. Ok. Polémico lo mío. Pero yo tenía una conocida con la que me llevaba muy bien. Y cuando estaba de novia, le presenté a mi novio. Así, como si nada. Y ella lo empezó a seguir y mi novia en su momento me dijo… Ah, era todo mía, ¿no? Sí, sí, seguíla, qué sé yo. Pero era una chica que no éramos amigas. Pero viste que la conocés de la zona y te llevás re bien. ¿Y se le levantó? Bueno, cortamos y empezaron a seguir. ¡No! Y se pusieron de novios y seguían de novios. ¡No! Bueno, levantamos un beso muy grande. Qué sé yo, están ahí felices. Pero sí, o sea, no era amiga, pero era así conocida, que nos estábamos bien. Ok. Voy yo, ¿no? Vás dos. Y mientras la voy sacando yo, la tuya… Ya sé. Esta es una pregunta muy cochina. Muy cochina. ¿Hacés pis en la ducha? Sí, obvio. ¿Pero qué es esa pregunta, gente? Pero es obvio. ¿Quién no? ¿Quién no se ha echado un clon en la ducha? ¿A vos no te voy a preguntar? Eh… Sí. No, yo la… No, yo saqué por vos. Ah, ok, ok. Ahora… Y vos decís… Ay, pará, ya me perdí. O sea, sacás vos y… Ahora sacás vos y me preguntás vos. Porque recién sacaste vos y pusiste vos. Ok. Saqué… ¿Y ahora te pregunto vos? ¿Para yo hago una pregunta o vos me hacés la pregunta? Ahora vos me hacés la pregunta a mí mientras yo saco el cosito. Ok. ¿Qué es lo más infantil que todavía haces? Juntar figuritas, me parece. Mal, ¿no? Cuenta con infantilidad. Sí, cuenta, cuenta. Ay, yo no sé. Yo siento que soy muy infantil de por sí. ¿Tenés algún peluche de cuando eras? Muchos. Mi cama… Eso es infantil. Mi cama no es cama. No existe, son peluches. Mi habitación es rosa. Ya con eso te dije todo. Tu cama son peluches. O sea, viste mis videos y qué sé yo… Sí. Mi habitación. Eso es mi estudio. Mi habitación. Ah, ok. Está arriba donde tengo mi cama y qué sé yo. Y mi cama es una cama enorme que está más cubierta con peluches que otra cosa. ¿Tú estudios lo usás solo para crear contenido? Para… Porque tengo un mesón enorme donde… Ahí hacés la cosa de… Tarea. Y tengo tipo la compu. Ok. Y tengo una cama, pero es una cama así tipo chiquitita. Como para la siesta. Claro. No, pero nunca la uso tampoco. Y arriba tengo la cama que es una cama grande, piola. Hija única, por si no te diste cuenta. Claro, porque si no… Claro. Si no, medio complicado. Si no, no va a tener nadie que te esté ahí rompiendo la pelota. Pero mi habitación es toda rosa. Eso sí me gustaría cambiarlo. Pero como que… Estoy más en mi estudio que en mi habitación, entonces al pelo. Claro. Sí, ya fue. Igual viste, llevo un chongo en todo rosa. Tengo la mini ahí. Igual… En la cama. El corazón… Y las cosas… Las cosas así, color rosa no me parecen… Mal. Pero es corazoncito, peluchito ahí… Es que sí. No, es que sí. No, los peluches sí, hermana, no. No, no, no. No, pero tengo tipo al Mimi y al Miki y a… Y a… Y a… Los peluches ahí presenciando toda la cochinada, no va. Sí. Más la habitación toda rosa. Y un cartel que dice… Nahir. No, pero el cartel está bien. Rosa está bien. O sea, el rosa es un color. Está bien. Pero es muy fucsia, te juro. Mi habitación es muy rosa. Claro. De los peluches… Y… Y… No, no, es un tierno. Y, no sé, estás ahí y un mini mirando toda la situación. Tengo el Stitch, ¿viste? Ese de Disney, que es el que mide así tres metros. Y le estoy mirando cosas raras diciendo… Pamela, ¿cómo te hicieron? Buenas hijas, Pamela. Tu turno. Mi turno. A ver, mientras voy a sacar yo… ¿Cuál sería la última frase que le dirías a alguien antes de revelarle que lo has traicionado? Soy una hija de puta. ¡Ah! Bien, está bien. ¿Se anticipó? Está bien. Admito mis errores. Es como tenemos que hablar. Sí. Me la remandé. Tipo algo así. Che, me la remandé. No, igual, tampoco tan tranca, porque es como… Che… No es ir. Claro, no. Che, me la remandé. No, como… Ay, ¿por qué se mueve? Yo no quería. Ay, está como un desnivelado. ¿Qué sucede? Ahí está. Eh, bueno. Te las dejo acá. Arquitecta. La arquitecta lo solucionó. Mirá qué fácil que te saqué esta, eh. Fiumba. Me da miedo. Fiumba. Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor? Veterinaria. ¿En serio? Sí. Pero no. Porque después empezó… Todo el mundo quería ser veterinario. Y después te enfrentás con la realidad de lo que tenés que hacer como veterinario. Y es un montón. Es que en realidad no es tipo… Ay, me encantan los animales. Claro. Flaco, te tenés que abrir la panza a un animal. Tenés que como disociar mucho ahí. No sé si te tienen que encantar los animales. Claro, aparte tipo… El 80 se mueren. Claro, no. Es un montón. No, no podría. Hoy no podría ni en pedo ser veterinaria. Ni loca. No, yo no. Ni de onda. Y esa es de tipo, tengo 11 perros, imagínate. Claro. No. ¿En serio? Sí. Vamos. Tendría que haber traído alguno por acá. No, mirá si lo voy a traer desde aquí. ¿Cuál fue tu momento más embarazoso en público? La típica caerte en la calle. Bah, no sé. ¿La qué? De caerte. Un día yo me caí saliendo del CBC en Agronomía, corriendo el 105. Y me hice poronga en el medio de avenida San Martín. Mosta me hice. Y cuando me subí al bondi, la gente me miraba como diciendo, hermana, te mataste. Y yo tengo eso. No, yo una así tan pergonzosa nunca me pasó. Yo siempre me acuerdo de una. Se me habían caído las monedas porque todavía se paga con monedas. En ese momento. Una manga. Pará, yo me acuerdo siempre de una, pero no sé si es la más vergonzosa, pero siempre me acuerdo de esto porque no sé, porque me acuerdo de esto. Tenía, no sé, 14, 15 años. Estaba en el boliche. Y viste que a los 14, 15 años cuando estás en pedo, yo era que gritaba como una loca. Tengo todo el pelo atrás, cualquier cosa tengo. No se ve igual. Sí, se veía, por eso me estoy arreglando. Che, esto ya está corriendo mucho peligro. Sí, ¿no? Está como muy alta. Bueno, era la típica insoportable que grita en el boliche. Esa era yo a los 14, 15 años. No, era infumable. Soy yo ahora, básicamente. No, el viernes pasado, la fiesta de Rose. Ah. No, yo era infumable. No, yo era infumable. Y nada, y cuestión, salgo al boliche un día que estaba con mi periodo. Ok. Se viene una. Y no sé. Y estaba, tipo, yo, bueno, soy de Quilmes y salía por Quilmes. Y, viste, en Quilmes estaban como, en esa época estaban los, no sé si ahora o qué dónde están los conociditos, viste, de la zona. Del barrio, claro. Como decían, ah, los pibes más lindos de la zona, qué sé yo. Sí, esto está. Estaba afuera, en un sector, tipo, donde no había mucha música. Y donde estaban, tipo, los, los pibes conociditos y lindos de la zona. Yo estaba en una, estaba en pedo, gritando, tarada. Y le grito a una amiga, amiga, acompáñame al baño que me tengo que cambiar el tampón. No. Bueno, pero hoy que estamos trabajando. Y cuando me doy vuelta, y cuando me doy vuelta, estaba mi crash. Tipo, literalmente, mi crash de la infancia. A los 14, 15, era... Hoy en día, que la sociedad está más desconstruida... No, claro. Pero cuando yo venía a los 14, 15, era como, ah. Hoy en día, tipo... Ya fue. Mismo en clase, me chupa un huevo. Tipo, no, soy boluda, estoy re vinida. ¿Qué es lo que siempre te hace reír? Eh... Ay. Ay, ahora no sé, boludo. Ay, yo tampoco. Eh... Eh... Ah, te saco trapos, Margin. Ah, no, no. No, eh... El video este de... Ah... Hay un video muy particular de un niño que tiene una calza amarilla y una remera azul, y que baila así, como una señora. Ese me hace re mucho. ¿Con los lentes? No, no tiene lentes. Es como un gordito que hace así. Tiene un nenito chiquito. No, hay... Ay, mamita. Que creo que lo hace con una música como... No sé, como medio árabe. ¿Eso? Sí. No, pero no sé cuál es el video. Me hace mucha risa. Y algún video de YouTube falopa también, qué sé yo. No, yo ni idea. Nada, me hace reír muchas cosas. O sea, yo vivo en TikTok riéndome. Claro, en TikTok me hace reír mucho, por lo general. Ah... Su... Este me está mirando. Ah, qué peligro. Qué peligro. Qué peligro. No, o sea... No, esto ya está muy jodido. Cada una que pasa, digo, ya estás al horno y no. Y sin embargo, acá seguimos. Es que está sacando de abajo y claro, de abajo. Nunca me duró tanto un jenga en la vida, eh. ¿Sí? Es que mirá con quién estás jugando. Pero vos también mirá cómo acomodás las piedras. Quien gana se lleva toda la canasta de caramelo, papita... La voy a buscar. Ya me comí la mitad igual. Igual. Por adelantado, por adelantado. Toda la canasta de golosinas. Y menos mal que no son las figuras del mundial, te digo, ¿verdad? Sí, yo no tenía... Tenés unas barritas de cereal, por las dudas, por si te pinta la... ¿La fitness? La fitness. Usted lo veo complicadísimo. No puedo creer que todavía nadie perdió. Ay, no tiene una cara de... No me mires. Estoy así. Che, tanta concentración en el Jenga nos olvidamos de las preguntas. Sí, sí, yo ya las preguntas ya no puedo. Estamos en un momento determinante y muy serio del juego. Yo ya no puedo estar respondiendo. Que me pongan música de... La música de tensión. Pará, pará, boluda, que tengo que correr. Estaba ranciosa. Pará, pará. Se me va a caer por acomodar, boludo. Ay, no, no. Esto es increíble. Increíble. Ay, no, pero mira como... Peligro. Peligro. Que no venga un viento. Que no venga un soplido de un productor a volarnos la torre del Jenga. Si no me muero. Saran. No, está sacando muy arriba. Estás loca, boludo. Ay, no, no respiré. No respiré. Cuando se caiga va a lastimar a alguien encima. Porque encima no llego. Está chiquita. Ay, no, ya le tengo miedo. No, pero mira, la dejaste a ver puesta esa. La dejó a ver puesta. Espera, espera. Saran. No, 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 no. No hay manera. Peligroso. Ay, no. Creo que es el Jenga más largo del Jueven Mía. Suposta que sí, eh. Ay, no. No, no hay manera. Llega a estar así. Es que aparte me da cosa de eso, que se caiga tipo... Yo voy a correr. ¡Da! Uh, ¿cuchaste eso? ¿Qué fue? Una moto. Este es, sin dudas, el recordines del Jenga más largo de la historia. Lo dudo. No, boludo. Es que quiero sacar la jugada arriba hasta mi... accommodations nos encantamos. Que estaba listo. ¡Chau! No, 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 no. No, no, ya estés haciendo mechizo, va a ser. Me voy a reír. No, si no se cae. Esperá. No, sos una guacha, ponelo pegado al otro. No, amigo. No, es imposible. Yo pierdo acá, eh. No, no, no. Yo pierdo acá. No, ya no se puede, boludo. Ay, no, pero encima está... Es terrorífico esto. Pará, pará, pará. Es terrorífico. Este se puso seria la cosa. Voy a... Para mí se va a caer y acá va a terminar, pero voy a tratar con todas mis fuerzas... De quien no se caiga. De quien no se caiga. ¿Viste como cuando jugó su coach con Luciano Pereira, fue? Hace muchos años. Ahora estoy impresionada. No, 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 no. Me lo acomodás. ¿Qué, boluda? Está re chueco. No, no vale. Dale, campeón. Increíble, eh. Nunca, nunca, jamás llegué tan riesgo que ni siquiera. A ver. Hay que pararse. Hay que pararse, sí, 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 sí. Estamos en otras instancias de... No pensamos que iba a durar tanto esto. No. Nadie pensó que esto iba a ser tan... Yo quiero un clipe, eh. Que me anoten en un torneo de Jenga. Que me anotan ya en un torneo de Jenga. Hacemos un torneo de Jenga acá en el streaming room. Castiado por Karolo Vásquez. Ah. ¡No! No, ya está. No se puede más, boludo. Es imposible. Si te complico, Karolo. Esto ya es un trabajo en equipo, eh. Sí, sí, sí. Creo que estamos las dos, tipo, tratando de superarnos. No, va a ser muy mal. No, ya no se puede. Pero no se aflojan. Ese es el tema. ¿No deberían aflojarse? Ese, ese es Ale. La música ya es de... Sí, me da miedo. Está trabada, boludo. No, no hay chance. No hay chance que, tipo, sigamos jugando a esto. Entonces, es que yo ya no llego a ver. Bueno. Un streamer. Pará, pará. Una arquitecta. Pará. Un desafío. Esto se puso serio. Se pone mola. ¿Para qué es esto por acá? Es muy groso esto que está pasando, eh. Vos no pensabas que esto iba a durar tanto. Vos tampoco. Nadie lo pensaba. De repente descubrimos un talento. Yo no creo jugar al Jenga toda la semana. No es player de Jenga, quiero ser. Un re dulce. Hicimos bien en dejar una base de dos bloques. ¿Viste cuando la dejan la base de dos? Sí, de uno. ¿Aca arriba saldrá? Ay. Muy bad. Vos estás a las 10 de la noche. Sí, sí, sí. Yo digo que lo dijimos así hasta la semana que viene. A ver si aguanta parado. Sí, ¿no? Para mí ya pierdo acá. No, no, esto está. Ay, no, no sale nada. Literalmente está todo re trabado. No. Para mí igual el Jenga no es con una sola mano. O sea, no lo vamos a hacer con una sola mano. No, pero en términos competitivos. Y con poder tocar la misma pieza. Ah. Son piezas más grandes. Para mí eso me lo hace más fácil. Arquitecta, tiktoker y ahora... Juego de la chenga. Ah. Sigue. ¿Entendés que esto está siguiendo? Este juego continúa. Cancelé la máscara. Seguimos con el check-in. Sí. Nuevo programa en Telefes. Boludo, vamos a un bar y nos llenamos de guita, ¿eh? En esos bares que tienen el Jenga. ¿Habrá competencias tipo posta de esto? Onda, que la gente gane plata. Ay. En China debe haber alguno. Porque tiraba la silla. No tiraba el Jenga, pero tiraba la silla. No, 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 no. No hay más tira. Por eso no lo he hecho. Creo que ya tengo que rendirme. O no. ¿No? ¿Qué palabra? No, 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 no. ¿Qué? ¿La gente qué dice? Con una sola mano, ¿eh? Muy nervioso. Bien jugado, bien jugado. Muy bien jugado. Muy bien, muy bien jugado. La idea no era que yo pierda. Yo soy recompensitiva con estos campos. No, tremendo. Duró muchísimo. Duró mucho. Las preguntas al carajo. Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu plan ideal para desconectar en vacaciones? No me importa. No, no, no. Importaba más la partida de Jenga. Esto sí se puede hacer una casa así, con esto. Obvio. Acá sí. Esto mismo puede ser un edificio. Tipo, el Jenga ya en sí, con todos sus huequitos, podría ser un edificio tranquilamente. Y sí, no se caía. Arquitectura. No, pero digo, onda, tipo, una persona se puede inspirar en eso para ser un edificio. ¿Te imaginás? Es que es posible. Ya tengo una idea futura. A ver. Bueno, dejamos ahí. A ver, volvamos a... Al... Al set-up. Al set-up, ¿qué dice la gente? Ay, qué nervio. Estaban todos, pero... ¿Qué a creer? Hemos vivido momentos de tensión. No, no. No te imaginaste que... Pue tremendo. Yo chive, chivada. No, yo me tuve que sacar buzo. Yo llegué a desnudarme. Bueno, Carola hace trampa Eso es mentira Hola Lolo ¿Qué se viene? ¿En qué? ¿Parciales? No, pero viste en TikTok se ve En esas cosas No Hace bastante no hace alguno Hacían antes Hace bastante no hacen alguno Nada por delante Ahora el Sábado voy a ver a A Airbag Después voy a ver a Duki ¿Opa? ¿En Vélez ya está Duki o no? Sí, en Vélez Hoy toca Emilia, no, mañana toca Emilia ¿La vas a ver? No, iba a ir pero al final no Ok Y nada ¿Quién está estamos? Y nosotras nos vemos Yo estaré acá el jueves que viene A partir de las 18 horas Muchas gracias Fue increíble ese desafío Muy buen stream Hay que repetirlo Gente, nos vemos la semana que viene En otro programa de las tibas también Hasta la próxima Pau, chis Pau, chis